Un día que yo, que no se quería, formé tu loco de penarillo Pensé que tristeza, quitaré la vida, y entré una cantita fatal Sentado en una mesa, tomando tequila, entré una quitada, y al de este lugar Me dijo, no hay que ver, otra vez tus venas, aunque hay que andar, en el de este lugar Sentado en una mesa, tomando tequila, entré una quitada, y al de este lugar Sentado en una mesa, tomando tequila, entré una quitada, tomé una guitarra y me puse a cantar No hay que ver, otra vez tus venas, aunque hay que ver, otra vez tus venas Sentado en una mesa, tomando tequila, entré una quitada, y al de este lugar Sentado en una mesa, tomando tequila, entré una quitada, y al de este lugar Sentado en una mesa, tomando tequila, entré una quitada, y al fin de este lugar F��a,erté, comako tequila, entré una quitada, y al de este lugar Sentado en una mesa, tomando tequila, entré una quitada, y al de este lugar Sentado en una mesa, tomando tequila, decide, atitud le p beim, otra vez tus venas Y por ahí se llama el tema de la gitaria, compadre, para todos ustedes.